Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo el unboxing de Borges Esencial de la RAE. Bueno, ya saben que sacarlo de la caja siempre me preparo antes. Saco, abro la caja antes para no demorarme tanto. Y aquí está el Borges Esencial. Bueno, para los que no sepan, la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española han estado sacando ediciones conmemorativas de ciertos autores y de ciertos libros clásicos de la literatura hispanoamericana. Y uno de ellos es el Borges Esencial. ¿Por qué esencial? No es que sea el Borges completo. No es toda la obra del autor argentino. Sino que es simplemente lo que consideran, supongo, la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española lo que ellos consideran lo mejor de Borges. Eso quiere decir que no son solo cuentos, que también hay poesía, que también hay ensayos, ensayos de Borges y también ensayos de otros autores que hablan sobre la obra del autor argentino. Así que por esa razón yo quería esta edición que según la descripción... Todavía no lo puedo sacar del plástico. Según la descripción decía que traía dos libros de cuentos completos. Ficciones y el Aleph. Esos dos cuentos, esos dos libros o compendios de cuentos deberían estar completamente íntegros aquí. Bien, primero el color rojo es precioso. En esta ocasión es de ese color el canto, el lomo. Y aquí tenemos a todas las asociaciones de la lengua española, a todas las asociaciones de las academias. Ay, qué bonito, mire el color rojo, precioso. Ok, veamos qué es lo que contiene. Yo creo que esa es la gran duda. ¿Qué es lo que hay en este libro? No son las obras completas, pero qué cosas se incluyeron. Y eso lo vamos a ver aquí. Borges Esencial. Está un poco estrecho, ¿verdad? ¿Se fijan? Mira, mira dónde dice Jorge. Está un poco estrecho, lo encuentro yo. Ok, presentación. Aquí, como siempre nos acostumbra la RAE, a las ediciones conmemorativas de la RAE, a traer una serie de estudios, una serie de ensayos de distintos expertos, sobre la obra del autor, en este caso, Jorge Luis Borges. Tenemos Jorge Luis Borges, escritor argentino, por Teodosio Fernández. Borges, ensayista. Borges, el tiempo y la lógica del asombro. Fulgores y regresos. Borges y la poesía. Borges, la opción por la brevedad. Qué bueno ese título. Ese ensayo se ve bien. Jorge Luis Borges, guía bibliográfica. Una guía bibliográfica de Borges. Los manuscritos de Borges. Genial. Genial los estudios. Ya los quiero leer. Miren lo que trae. Borges esencial. Aquí está el epílogo. Bueno, un epílogo. Trae totalmente íntegro ficciones. Totalmente íntegro el Aleph. Trae algunos ensayos y algo de su poesía. Y como siempre, estas ediciones también finalizan con algunos estudios. Aquí dice otras miradas. Aquí hay una serie de autores que hablan de la obra de Borges. Bien. ¿Qué es lo que dice la RAE en este caso? Dice. Se han cumplido 30 años de la desaparición de Jorge Luis Borges. Considerado por muchos el gran autor clásico contemporáneo de nuestra lengua. Uno de nuestros más representativos premios Cervantes. Y la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Han querido rendirle homenaje reuniendo una antología de su obra. Que refleje ese Borges esencial. Admirado y reconocido universalmente. Bien. Ese es el sentido de esta obra. Recoger lo que para ellos es esencial de Borges. Esto es súper importante. Hacerlo notar lo que dice aquí. Dice. La edición ofrece íntegras dos de las obras fundamentales del autor. Ficciones y el Aleph. A las que se han sumado una significativa selección de ensayos y poesías. De todas formas, Siento que es una lástima que no estén los cuentos de, por ejemplo, el libro de arena. Me hubiese encantado que hubieran algunos cuentos de ese libro acá, pero no están. Me está gustando hasta el momento lo que veo. Una foto de Borges. No podía faltar. Y aquí empieza el primer ensayo. El primer estudio. Vamos a avanzar. Vamos a pasar por los ensayos. ¡Oh! ¡Miren qué bello! Versión final impresa de dos semblanzas de Kolevich. ¡Miren qué bonito! Esto es un manuscrito, al parecer. Esto es un manuscrito. Una fotocopia. Una fotografía. Una imagen. De un manuscrito. ¡Miren la letra de Borges! A ver qué dice por acá. En esta página y la siguiente. Manuscrito de dos semblanzas de Kolevich. Genial. Miren, manuscritos de Borges. Genial. Miren qué bello. Bien. He estado ojeando los cuentos. Y sí, son los cuentos íntegros de la LEF y de ficciones. Y están geniales. Eso sí está un poco... Los márgenes están como muy adentro. Si se fijan. Está muy dentro de la edición. La letra es pequeña. Y se corre el riesgo de abrir demasiado el libro. Así que está ese detalle. Para los que no les guste eso. La integridad del libro, a mi parecer, puede correr riesgo. Al estar las letras... El margen está demasiado mal. Esa es la palabra. Está mal el margen. Bueno. Una pena. Pero si se lee con cuidado... Bueno, yo siempre he leído con cuidado. La escritura de Dios. Bueno. Veamos qué trae de ensayos. En la parte de ensayos. Primero estaba ficciones. Y luego el Aleph. Ahora vamos a los ensayos. Inquisiciones. Genial. La nadería de la personalidad. Sueños de Coleridge. Bueno. Yo creo que así no voy a ver nunca. En general. ¿Qué ensayos trae? Mejor me voy al índice. Es mejor verlo desde acá. Ok. Ensayos. ¿Qué ensayos trae? De Inquisiciones. Solamente traen los ensayos. La nadería de la personalidad. Y la encrucijada de Berkeley. De Discusiones. Trae la poesía gauchesca. La supersticiosa ética del lector. La postulación de la realidad. La duración del infierno. Flabert y su destino ejemplar. El escritor argentino. Y la tradición. La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga. De Historia de la eternidad. Trae Historia de la eternidad. La doctrina de los ciclos. Y el tiempo circular. Y de otras inquisiciones. Trae La muralla de los libros. Trae varios. Trae varios. Dos. La esfera de Pascal. El sueño de Coleridge. El tiempo y JW Dune. Las alarmas del doctor Américo Castro. Bueno. Se los voy a mostrar aquí para no leerlos todos. Kafka y sus precursores. El ruiseñor de Kids. Entre otros. Sobre los clásicos. Genial. No. Genial. Genial. De Siete Noches. Trae La poesía. Y de páginas de Jorge Luis Borges. Seleccionadas. Trae. Seleccionadas por el autor. Trae elementos de preceptiva. Y fragmentos sobre Joyce. Para los que les gusta Joyce. Desde la perspectiva de Borges. De nueve ensayos dantescos. Trae El noble castillo del canto. Cuarto. El falso problema de Hugo Lino. El encuentro en un sueño. La última sonrisa. Mira que genial. La última sonrisa de Beatriz. Ya estoy amando este libro. A pesar de que los márgenes no están bien. Ya me está encantando. Lo que estoy viendo que trae. Borges Oral. Emanuel. Oh no puedo pronunciar eso. Y el tiempo. Que trae en poesía. En poesía trae. De fervor de Buenos Aires. De ese libro. Rosas. Carnicería. Del libro Luna. De Luna de Enfrente. Trae el general Quiroga va en el coche. El general Quiroga va en coche. Al. Al muere. Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. Casi juicio final. De cuadernos. De cuadernos San Martín. Fundación mítica. De Buenos Aires. La noche que en el sur lo velaron. Del Hacedor. Poemas de los dones. La lluvia. Ajedrez. Oh. Arte poética. De el otro. El mismo. De 1964. Bueno. Trae varios de ese libro. Por ejemplo. Límites. Espinosa. La noche cíclica. El mar. Buenos Aires. Una rosa y Milton. De Elogio de la sombra. Las cosas. Un lector. De El oro de los tigres. El amenazado. La rosa profunda. Perdón. De La rosa profunda trae inventario y elegía. De La cifra trae la fama. Qué bonita selección. De Atlas. Trae los dones. De Los conjurados. Trae Cristo en la cruz. Son los ríos. Nubes. Nubes 1. Congra. Juan López. Y John Ward. Y la parte de otras miradas. Que son otros autores que escriben sobre Borges. Que son los estudios. Ensayos. Que cierran generalmente. Las ediciones conmemorativas. Tenemos un estudio del caso. Un estudio de caso. En las opciones léxicas de Borges. Tenemos Borges en colaboración. La conversación interminable. Las políticas de Borges. Entre la vanguardia. Y el peronismo. Y tenemos un fragmento del recuerdo. Textos. Fantasmas y escritura de Borges. Me parece. Por todo lo que les he leído. Una edición muy. Pero muy completa. Para los que son fan de Borges. Y no tienen parte de su obra. Y sobre todo. Me parece. Que para los que quieren conocer. Globalmente a Borges. Por primera vez. Este libro es espectacular. Me parece. Me parece genial. Sería mi tercera edición conmemorativa. Ya tengo el Quijote. Tengo. El señor presidente. De. Miguel Ángel Asturias. Y. Ahora tengo. El Borges esencial. Poco a poco va creciendo. Mi colección. De. Las ediciones conmemorativas. De. La RAE. El libro tiene. Exactamente. Bueno. Este. Tiene. Seiscientas. Seiscientas. Treinta y siete páginas. Pero. Siempre inicia. Por aquí. Aquí empieza. Esta es la página uno. Aquí hay seiscientas. Treinta y siete páginas. Y estos son los estudios. Que son. Material extra. Casi siempre son. Cien páginas. Extra. De estudios. Fervor de Buenos Aires. Miren que bonito. Que bonito. Esta es la portada. De la primera edición. De mil novecientos veintitrés. Bueno. Ya les dije. Que el tamaño de la letra. Yo la encuentro pequeña. En general. Siempre las ediciones de la RAE. Traen letra pequeña. Si. Es igual que la del Quijote. El mismo tamaño. Que a mi parecer. Es pequeña. Pero bueno. Se entiende. Porque. Al ser pequeña. Se economiza. Se economizan materiales. El papel. Está bien. No se trasluce. Por el otro lado. Que a mi. Eso me parece importante. Tampoco es de Biblia. Tampoco es un papel. Que yo diga. Oh. Es en extremo delgado. Está bien. Está bastante bien. Es bastante firme. No. No se rompe con facilidad. Buenos materiales. Aquí hay otro detalle. Más les puedo mostrar. Que les pueda interesar. A ustedes. Por si quieren. Adquirir la edición. Ver alguna de la poesía. A lo mejor. Como está la poesía. Así por ejemplo. Aparece la poesía. Y termina. O sea. Está la poesía. Termina. De equilibrio es. Ven. Ese detalle es importante. Y al final. Trae un glosario. Dice. Este glosario. Está concebido. Como una herramienta. De consulta. Que sirva al lector. Para tener una idea clara. Del significado. De las voces comunes. Que se emplean. A lo largo. De este libro. Bien completo. Como siempre. La edición de la RAE. Perfecto. Bien. Creo que les mostré. Todo lo importante. No es. No es un libro caro. Creo que es un libro. Que si quieren conocer a Borges. En todas sus. Facetas. Es muy bueno. Bien. Espero que les haya gustado. Este unboxing. Para ver. Que traía. El Borges esencial. Y nos vemos. La próxima semana.